En el día de ayer volvimos a ver un arbitraje lamentable en la liga, en este caso arbitraje de Pablo González Fuertes en el Real Madrid frente al Granada partido que sabemos que a pesar de que el árbitro perjudicó en bastantes ocasiones al Real Madrid pues el Real Madrid se consiguió llevar la victoria bastante fácil donde el Granada no consiguió llegar ni a la portería del Real Madrid es decir que hubo bastantes acciones polémicas pero vamos a hablar de una en concreto y es de la del penalti a Jude Bellingham que es bastante claro y hay medios que están intentando vender que el jugador toca balón que sí que es cierto pero es que no siempre que un jugador toque balón significa que no sea falta porque después arrolla a Bellingham lo que hace que sea penalti y no es interpretable tampoco como están intentando decir algunos medios porque siempre que haya una acción de este tipo pues se debe de señalar porque no puedes arrollar a un jugador por mucho que toques balón y por mucho que intenten poner excusas pero bueno a pesar de esto el Real Madrid se consiguió llevar la victoria